¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esto que es la vida a color de unión. En el programa de hoy vamos a estar hablando de fútbol. Por supuesto, como siempre, de nuestro primer equipo como así, también al repaso de una nueva fecha de nuestro fútbol amateur. También vamos a estar contándote, mostrándote lo que transcurría el pasado fin de semana aquí en el Estadio Cubierto. La quinta feria de artesanos que se lleva a cabo siempre aquí en el Estadio Cubierto Ángel Malvichino. Pero eso no es todo, porque además vamos a estar hablando de volei y de karate. Así que no te muevas ahí porque ya comenzamos, porque como ves tenemos muchísimas cosas para compartir con vos a partir de ahora. Y el pasado domingo a nuestro primer equipo le tocó viajar, le tocó jugar de visitantes. Fue en caballito y contraferro con quien lamentablemente cayó por 4 a 1. ¡Gracias! 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 El fútbol es el resultado y la campaña nuestra no fue para nada satisfactoria con los resultados. Entonces qué ilusión puedo tener. Yo voy a seguir trabajando y te digo lo mismo que dije hace después de Tucumán, después de Chacarita, donde el equipo había jugado muy bien, que siento la misma ilusión, tengo las mismas ganas, yo trabajo para esto, pero bueno... ¿Son conscientes de la realidad, digamos? Pero seguro, aparte, los directivos y uno busca lo mejor para Unión. Y así, esto no es lo mejor para Unión, así que... ¿Vas a seguir en las inferiores, seguramente? Voy a esperar a ver qué es lo que pasa cuando... Cuando haya que resolverlo al tema. Claro, claro, claro. Estamos en una etapa de decisión, yo creo que los directivos cada vez tendrán más claro el panorama para ir decidiendo qué es lo que hacer, cómo hacerlo. Y bueno, llegando al final, lo que sí, ahora tratando de ver cómo se compone esto para el domingo, porque realmente lo hoy preocupa mucho. Luego de repasar el compacto de los 90 minutos de lo que sucedía el domingo en Caballito, vamos a ver la tabla de posiciones y cuáles son las próximas fechas. En el próximo bloque vamos a estar viendo todo lo que sucedía el pasado fin de semana, aquí en el Estadio Cubierto Ángel Malvichino. Pero antes nos vamos a ir a la pausa recordándote cuáles son los requisitos para hacerte socio de la institución y los precios por distintas categorías. No te vayas, ya volvemos. No te vayas. No te vayas. A ver la tabla de posiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.